Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado la licenciada Mayra Jiménez, nuestra ministra de la mujer, fundadora de nuestro partido revolucionario moderno, una colaboradora eficiente de nuestro presidente y líder, Luisa Binader. Licenciada Mayra Jiménez, nos sentimos muy contentos de tenerla aquí hoy en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación cuando ya cumplimos dos años en el poder político, por decisión mayoritaria del pueblo dominicano, tener y llevar al poder al presidente Luisa Binader. ¿Qué significado tiene eso para usted? Yo quisiera, don Guillermo, que usted me permita iniciar mis palabras saludando al público, tanto del país como del exterior, que en las últimas cinco décadas han seguido este programa. A todas ellas, a todos ellos, un saludo desde lo más profundo de mi corazón. Y con relación a su pregunta de este segundo año que ya vamos a tener en el poder, yo puedo decirle que han sido dos años de grandes realizaciones para el pueblo dominicano, de manera muy especial para las mujeres dominicanas, a pesar de la crisis que le ha tocado administrar a nuestro presidente Luisa Binader y que ha sabido muy bien sacar a flote el país. El país está en buenas manos y el país va a seguir en buenas manos. Entonces, ¿usted se siente orgullosa de estar acompañando a un presidente honesto, transparente, responsable como Luisa Binader? ¿Qué diría usted? Yo me siento orgullosa y profundamente agradecida de la oportunidad que me ofreció el presidente Luisa Binader de servir al país desde su gobierno, que como muy bien usted dice, es un gobierno honesto, un gobierno transparente, un gobierno comprometido con el desarrollo humano y sostenible con el que este país sueña, con el que este país aspira. Este es un gobierno de realizaciones, este es un gobierno que le ha devuelto la confianza a la República Dominicana de lo que significa gobernar bien, gobernar para la gente. Señora Ministra de la Mujer, en esta semana toda la familia dominicana, el pueblo dominicano, pudo observar una reunión tan importante donde más de mil mujeres dominicanas la acompañaron en la celebración del 23 aniversario del Ministerio de la Mujer. ¿Qué significado tiene ese evento frente a los logros y desafíos que tienen ustedes y buscan lograr cada vez más beneficios para la mujer dominicana? ¿Qué podría usted decirnos? Don Guillermo, el 23 aniversario del Ministerio de la Mujer significa también 23 años de ir caminando hacia la igualdad y hacia la equidad que el país necesita. Y quisimos conmemorarlo con un acto nacional donde estaban mujeres de Pedernales, de Dajabón, de Monte Cristi, del Ceibo, de Samaná, de Santiago, de Puerto Plata, de mi querido San Pedro de Macorís, de todo el territorio para que ellas le hablaran a su presidente, a ese presidente cercano como lo es el presidente Luis Abinader, de sus expectativas, de lo que ellas entienden que tenemos que seguir haciendo para mejorar sus vidas. Entonces ahí estuvimos haciendo lo que muy bien sabe hacer este gobierno, rindiéndole cuenta a las mujeres de cómo le vamos cumpliendo con todos esos compromisos que asumimos en el programa del gobierno del cambio, en el programa 20-24, que le puedo asegurar que en todas las áreas le estamos cumpliendo a las mujeres dominicanas. Y de eso se trató este 23 aniversario, de rendir cuenta y de escucharla y de estar siempre, siempre, cada vez más cerca. Licenciada Mayra Jiménez, estamos seguros que usted puede exhibir muchos logros. ¿Cuáles serían los más destacados con estos dos años como ministra de la Mujer, precisamente sirviéndole a las mujeres dominicanas? ¿Qué diría usted? Son muchos. Yo quisiera comentarle lo que ha hecho este gobierno, el gobierno del presidente Luis Abinader, para un tema que tanto dolor y tantas angustias genera en la sociedad dominicana. Me refiero a la violencia, a la violencia de género e intrafamiliar. Nosotros pusimos en marcha el Plan Estratégico por una Vida Libre de Violencia, donde hemos establecido todas las acciones a desarrollar en materia de prevención, en materia de atención, en materia de reparación, y estoy hablando de reparación económica, por primera vez en la República Dominicana, las mujeres que al tiempo de estar en situación de violencia también están en situación de vulnerabilidad social y económica, reciben el apoyo del Estado Dominicano, el apoyo más alto que da el Estado en toda su plantilla de política social. Pusimos en marcha el sistema de gobernanza con el decreto que crea... Y las residencias para ellas. Y hemos ampliado el servicio de casas de acogida. Don Guillermo, ¿usted sabe cuántas nosotros encontramos como gobierno? Tres. En 17 años que tenía la ley. 17 años tenía la ley de casas de acogida, que manda a tener un refugio... Y solo tenían tres casas de acogida. ¿Y cuántas tenemos nosotros en nuestro gobierno? Tres y sumamente deterioradas. Nosotros hemos aperturado 12 casas nuevas y un centro nacional. Y yo le aseguro a usted que antes de concluir los primeros cuatro años, porque son los primeros cuatro años del presidente Luis Abinader, usted y yo sabemos que él va a continuar. Así es. Vamos a cumplirle a las mujeres dominicanas con lo que establece la ley de tener al menos un refugio en todo el territorio. Pero también ampliamos nuestro servicio de línea de emergencia para estar cada vez más cerca, para ir en auxilio de cada mujer, de cada familia que necesita el Ministerio de la Mujer. En esta gestión del gobierno del cambio, yo quiero decirle que para empoderar económicamente a las mujeres, un factor tan importante para combatir la pobreza, y con eso estamos comprometidos. Guillermo, de los préstamos que ha otorgado el Estado Dominicano, el 68% ha ido a las mujeres. Nosotros pusimos en marcha también el bono mujer. ¿Usted sabe para qué? Para que en todos esos planes de vivienda que tiene el gobierno dominicano, especialmente el programa de construcción de vivienda, Mi Vivienda Feliz, haya un apoyo adicional. Está trabajándolo el ministro Carlos Bonilla. Sí, que está trabajando muy bien, muy bien, un joven ministro, una joven promesa también de este país. Pero yo quiero decirle que en ese programa nosotros otorgamos el bono mujer, que es una facilidad adicional que va desde el 8 al 12% del costo de la vivienda para asegurar que las madres solteras, que las mujeres que ganan salarios bajos, que las que han sido víctimas de violencia, que aquellas que han sido acogedoras de niñas y niños que han quedado en la orfandad producto de un feminicidio, puedan acceder a una vivienda digna, a un techo propio. Y usted sabe que pocas cosas le dan tanta seguridad a la mujer y a su familia como tener un techo digno, un techo propio. Pero el ministerio no se queda ahí. Nosotros hemos trabajado en identificar todas las iniciativas legislativas que necesita el país para ampliar el marco jurídico de los derechos humanos de las mujeres. Con 23 leyes estamos trabajando. Y hay algunas que, como muy bien acaba de anunciar nuestro presidente Luis Abinader, la va a enviar al Congreso. La Ley Integral de Violencia y la ley que modifica la de trata y tráfico de personas. Un tema, don Guillermo, que nosotros encontramos que no había servicio para las víctimas de trata y tráfico. Y hoy puedo asegurarle que cuentan con asistencia y con servicio integral de este gobierno, el gobierno del cambio. Señora ministro de la mujer, pero además madre también, porque usted es una mujer madre. ¿Cómo le preocupa? ¿Cuáles son sus preocupaciones cuando vemos niñas menores de edad pariendo niños? Muy doloroso, don Guillermo. Profundamente doloroso. Yo quiero decirle que es una problemática que nosotros encontramos muy agravada cuando llegamos al poder. Encabezando la lista en América Latina de los países con mayor índice de embarazo en adolescentes y uniones tempranas, como también encontramos la violencia sumamente agravada. Esa es una manifestación, para mí, extrema de violencia. Pero puedo decirle que hemos puesto en marcha una política para ir disminuyendo ese flagelo que la lleva nuestra primera dama, Raquel Albaje, en una estrecha colaboración con todas las instituciones del Estado y con las organizaciones de sociedad civil que trabajan esta problemática. Este es un gobierno que no es tolerante a esa expresión de abuso y de violencia contra nuestras niñas y contra nuestras adolescentes. Hemos dicho, don Guillermo, que el único lugar donde tienen que estar las niñas y las adolescentes de la República Dominicana es en las escuelas y en un hogar libre de violencia. Y para eso trabajamos. Y con el empeño que está poniendo nuestra primera dama, Raquel Albaje, usted sabe que yo siempre digo que es el alma de este gobierno, ¿no? Así es. Yo le aseguro a usted que lo vamos a ir logrando. Pero le pido a toda la sociedad dominicana que nos ayude, que entiendan que nosotros necesitamos una sociedad donde los jóvenes, las niñas, los niños, ¿no? Que son el presente y el futuro del país, se estén formando para vivir bien y para que la patria esté bien. Bueno, la verdad es que usted, como ministra de la mujer, recibe un apoyo grande con el presupuesto de la nación. ¿Cómo lo expresaría usted? Mire, don Guillermo, nosotros encontramos, cuando iniciamos esta gestión de gobierno, un presupuesto muy precario que expresaba de alguna manera también como las gestiones de gobierno del PLD no valorizaban en su justa dimensión el ofrecer servicio de calidad a las mujeres. Yo puedo decirle que en estos primeros dos años que vamos ya, ya estamos cumpliendo de este gobierno, el presupuesto del Ministerio de la Mujer se ha duplicado. Le voy a decir que todavía falta porque, repito, encontramos un presupuesto muy precario, pero el hecho de que el medio... ¿Cuál es el presupuesto de la mujer que usted maneja? Nosotros lo encontramos en 740 millones de pesos y en este momento estamos en unos 1.450 millones de pesos y adicional a ese presupuesto también hay un programa de reparación económica para víctimas de violencia que es importante, don Guillermo, es un programa de unos 10 mil pesos al mes para aquellas mujeres que necesitan apoyo para salir adelante, que es un adicional al presupuesto que tenemos del Ministerio de la Mujer. Le puedo decir que todavía faltan recursos, pero que es la primera vez en el país que tenemos un presidente que da apoyo real al Ministerio de la Mujer para que pueda ofrecer servicios de calidad a todas las mujeres que están en todo el territorio nacional. Nuestra querida Mayra Jiménez, usted además de Ministro de la Mujer, es una fundadora de nuestro Partido Revolucionario Moderno, es una fundadora también del inicio del apoyo a nuestro presidente de la República hoy cuando era candidato también. ¿Qué hace usted por los permeístas? Todo lo que puedo y algo más. Mire, don Guillermo, yo no pudiera estar aquí frente a usted, no pudiera estar humildemente en el Ministerio de la Mujer sirviéndole al país si no fuera por el esfuerzo y por el trabajo día y noche de todas nuestras compañeras y nuestros compañeros en todo el territorio. A ellas, a ellos le debemos reconocimiento, le debemos agradecimiento. Y usted puede contactarlo con cualquier dirigente del partido en cualquier rincón del país. Nuestras puertas están abiertas de par en par para recibirlos, para escucharlos, para canalizar sus necesidades y todas las que están en nuestras posibilidades, resolverlas. Este es un partido de gente buena, de gente trabajadora, de gente cercana, de gente honesta, de gente honesta, y quiero decirlo. Y es un partido también que tienen que verlo las mujeres, los jóvenes, los adultos y las adultas mayores, todo el país como lo que es el partido del presente y el partido del futuro de la República Dominicana. Eso es el partido revolucionario moderno, ese instrumento que tiene la sociedad dominicana para transformar para bien la vida de todas y de todos. Mayra, nosotros podemos decir que usted forma parte de ese nuevo liderazgo de mujeres que cada día participan en la vida política ganándose y concitando apoyo. Usted tiene, como el presidente de nuestro partido, que es José Ignacio Paliza, ¿cómo valora usted ese trabajo que vienen haciendo ustedes bajo el encabezamiento de Paliza? ¿Qué diría usted? Paliza para mí es un funcionario extremadamente eficiente, sumamente responsable y sumamente dedicado. Usted sabe que por ser ministro administrativo del Ministerio de la Presidencia, todas y todos tenemos que ir donde él a gestionar soluciones dentro del Estado. Y todo el tiempo tiene las puertas abiertas, pero sobre todo, responde rápidamente y de manera muy eficiente. Paliza también es una expresión de un equipo de gobierno muy capaz, porque así como lo es él. Y como presidente del PRM, ¿cómo lo visualiza usted? Como un presidente cercano, como un presidente que conoce su militancia, que está pendiente de lo que esa militancia necesita, pero sobre todo como un presidente de un partido que nos representa bien. O sea, cuando Paliza habla al país, cuando Paliza tiene que responder como partido a cualquier situación que se presenta, a todas y a todos nos queda esa sensación de que estamos sumamente bien representados. Entonces, ustedes que representan este nuevo liderazgo, no nos van a fallar a un pueblo dominicano que quiere fortalecimiento institucional en democracia. ¿Qué diría usted? Tenemos el ejemplo de nuestro presidente y líder, el presidente Luis Abinader, el que tiene la oportunidad de servir al lado del presidente Luis Abinader y con sus orientaciones, porque es un gerente sumamente eficiente, sumamente eficiente, pero además que sabemos de su interesa y de asegurar que en su gobierno el que se equivoque responda. Entonces, cuando tú tienes la oportunidad de servirle al lado de un líder como el presidente Luis Abinader, es difícil que le falles al país. El que no tolera la corrupción, ni pública ni privada. El que no tolera la corrupción, el que está comprometido con que en nuestra gestión de gobierno no haya impunidad. Ese presidente también que es capaz y que está día a día pendiente a los desafíos que tenemos en cada una de las instituciones y que sabemos que tenemos que darle cuenta. Mire, cuando la rienda del país está en tan buenas manos y se cuenta con un equipo como el que él ha formado en el gobierno, yo le aseguro a usted que la República Dominicana va bien, muy bien. Licenciada Mayra Jiménez, con usted podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional, pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de nuestro querido pueblo dominicano aquí en Aeromundo haciendo una exhortación. Bueno, exhortarle a todas las mujeres, en particular a las mujeres jóvenes, a los hombres también que sigan confiando en el presidente Luis Abinader, que nos ha tocado dos años sumamente difíciles, pero que estamos trabajando para que el futuro del pueblo dominicano mejore y mejore rápidamente. En los dos años que restan de esta gestión y en los siguientes cuatro años que le bajes a tocar al presidente Luis Abinader, vamos a ver cómo hemos establecido un antes y un después en materia de gestión en la República Dominicana. Políticas públicas para mejorar la vida de la gente. Cuenten, cuenten con nosotras, cuenten con nosotros, que nosotros contamos con todas y todos ustedes para cambiar este país para bien. Licenciada Mayra Jiménez, nosotros también nos sentimos muy orgullosos y muy contentos de ver a esta generación de líderes en la que usted forma parte, ejerciendo el poder político, no solamente con honestidad, con decencia, sino con eficiencia. Es decir, hoy las mujeres dominicanas tienen un apoyo grande en ese ministerio de la mujer que usted dirige. Nosotros también se los reconocemos.